60, estamos cogiendo velocidad, vamos 85 100% vale, vamos, vamos despega, despega uff ay adiós os juro que es la primera vez que conseguí levantarme del suelo vamos a volver a intentarlo cortamos la potencia del motor totalmente ajá he tocado con la hélice en el suelo frena frena baja cortamos el motor y te planeé un poco otra vez, no puede ser, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? motor off frenos, vamos no 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 joder, he abierto hasta la carlita del susto que pasada, a ver si lo podemos ver desde fuera bueno, pues ponlo desde fuera casi la lío hay que no suba el morro, a ver bajamos el tren de aterrizaje que no lo había hecho mierda mierda el segundo bote, no bueno, otra vez que me voy a quedar corto, no puede ser motor no llego, no llego, me la pego bueno, pues vamos a hacer el intento de despegue después de un montón de intentos tengo los conceptos básicos, conceptos que nos enseño Japo en el momento en el que quedamos para configurar todos los botones, etcétera pero lo que me falta es conseguirlo así que vamos a ver si a base de intentarlo varias veces, pues consigo despegar dar un vuelo de recorrido y aterrizar que no va a ser nada fácil he tenido que cambiar diferentes teclas para ajustar la la mezcla del combustible los flaps y la potencia del motor para ver si así de esta forma soy capaz de conseguir un control un poco más estable sobre la aeronave así que vamos a a intentarlo como está en pausa así que vamos a ponernos así y así para que pueda mirar un poco hacia abajo vale, pues estamos con este modelo de avión que es con el que hemos estado haciendo ayer las pruebas y configuración del joystick y con esta cámara accionada con F2 podemos ver donde estarían los tránsitos hacia la pista si os dais cuenta las zonas que están más de desgaste de rodar con los aviones pues se notan que sería la zona de taxi hacia hacia la pista y a ver si soy capaz de irme hacia la derecha y orientarme para despegar hacia ese lado he estado viendo los vídeos de que ha recomendado Japo para para despegar y conceptos básicos y sí que es verdad que dicen que lo mejor es tener viento de frente porque eso hace que la fricción del aire sobre los flaps pues nos ayude a despegar pero como yo no tengo ni puñetera idea de saber si el viento de frente aunque creo que dándole a la O efectivamente viento en calma no hay ninguna turbulencia bueno, pues esto nos va a ayudar un poco había comentado Japo que dándole a la O no salía el mapa y así podíamos saber conceptos sobre la aeronave y sobre las condiciones climáticas pues tenemos un poco más de información vamos a meternos dentro y vamos a arrancar esto yo lo tengo puesto para que dándole a la E pues haga un poco el proceso vamos a poner el motor al 25% una cosa así ahí está bombeando batería on válvula de aire cerrada grulla 1 solicitando rodaje a pista vale con el track IR que es esto que tengo aquí nos podemos podemos ver hacia todas las direcciones arriba, abajo y tal incluso podemos asomarnos para ver cómo iría el el tema así que vamos a soltar esto con la rueda del ratón podemos hacer zoom sobre los indicadores ese indicador que se ve ahí serían los flaps que los tengo puestos si no me equivoco aquí habría que ponerlos en 20% para despegar vale esta es una visión bastante buena vamos a poner las revoluciones de la hélice al 50% de momento para hacer el taxi y luego le metemos el máximo para intentar despegar ahí 50% y enriquecemos la mezcla ahí está el indicador al 50% esto significa que tenemos las revoluciones al 50% la mezcla al 50% cerramos la carlinga ahí y vamos a intentar rodarlo hacia allí con los pedales que los tengo en el eje de muñeca vamos a ir metiendo potencia al motor sin pasarnos porque esto pues no es muy fácil de manejar ahí poco a poco a ver si soy capaz de orientarme bien a pista bueno es verdad que estoy haciendo lo que es el taxi por el medio del campo sin mucho miramiento el avión tiende a girarse o irse hacia el lado en el sentido en el que giran las hélices del del rotor vale estamos casi orientados voy a ir girando he tenido que abrir la carlinga para orientarme un poco mejor como un acelerón de potencia de motor hace que giremos mucho más rápido pero es complicado vale por ahí podría valer vamos a clavar los frenos vale en teoría estamos orientados igual un poco más hacia la izquierda vamos a ver si soy capaz por ahí bueno pues vamos allá segundo intento metemos potencia hasta el 50% soltamos el freno palanca hacia atrás para bloquear la rueda vamos me voy a olvidar de meter los flaps vamos máxima potencia ayudamos hacia adelante un poco vamos vamos ven hacia atrás vamos despega estamos en el aire estamos en el aire no me lo puedo creer este complicado pero que gratificante a la vez vale quitamos los flaps recogemos el tren de aterrizaje y a gozar vamos a bajar las revoluciones del de la hélice que tenemos que conservar el motor que no es no es fácil al final la máxima potencia se requiere para el despegue no vale no se porque tengo el vuelo nivelado ya en esta tecla tengo que cambiarlo así que vamos a bajarle esto primero y luego le doy un toque para desactivar el primer motor demasiado caliente pero ¿por qué? vale vale vamos a bajar así al 60% tengo que fijarme en los indicadores y a ver si me funciona el trim no se porque me dicen que el motor está demasiado caliente arriba bueno y que se vaya refrigerando porque tengo ahí unas luces rojas que entiendo que será eso lo cual es que tengo que controlar el tema de los radiadores se lo tenía apuntado por ahí no se como como era bueno bajándole potencia entiendo que se refrigerará me había comentado de bajarle las revoluciones al motor por debajo del de 2200 había comentado Japo vamos a ponerlo al 55% una cosa así porque el avión tiende a querer irse hacia adelante no me funciona bien con el el trim estoy dándole pero bueno no pasa nada no es muy difícil de controlar una vez que estás en el aire parece que el motor se ha enfriado no me ha vuelto a saltar el indicador vamos a coger un poco de altitud para ver si vemos alguna pista para aterrizar bueno conseguir despegar esto es todo un logro eh yo creo que solo me faltaría ajustarle un poco el tema de lo de las persianas de los radiadores para que refrigeren porque no sé si las llevo abiertas o cerradas pero bueno llevándolo al 50% de lo que es lo que se le exige al motor pues podemos sobrevivir a un vuelo de test sé que estoy volando muy bajo vamos a darle un poco de chicha para subir parece que aquí es una pista de aterrizaje ¿no? vamos a abrir para este lado bueno despegar es relativamente difícil cuando eres un novato total pero aterrizar ya es muchísimo más difícil todavía hay muchas cosas que manejar la verdad podemos hacer zoom estoy manejando el joystick con la izquierda y con el con la rueda del ratón pues hacemos zoom es que estoy bajísimo vamos a subir ahí mantenemos por ahí y a ver si vemos algún sitio donde atarrizar a ver si soy capaz de dejar todas las teclas bien configuradas para para que luego sea algo de forma intuitiva y automática el poder hacer las acciones y así pues ya probaríamos con las Oculus con la realidad virtual que según Jampo es una auténtica pasada en este simulador vale el primer motor demasiado caliente lo estoy forzando para que suba un poco que pasada solo por la satisfacción de conseguir despegar volar un poco manejar este trasto y intentar aterrizar y tocar solo sin estrellarme ya merece la pena el dinero que pagas por el simulador bueno ya vamos ya voy demasiado bajo no hace falta que fuerce tanto con los flaps así que vamos a ir cortando la potencia del motor al 50% que se mantenga mezcla 60 revoluciones de la hélice al 50% y aunque no vea la pista es un fallo que creo que tengo que es que meto el morro de la pista eso hace que baje mucho más ahí la veo entonces mantengo aquí hacemos flaps a tope y empezamos a bajar aquí cortamos motor y que planee tiramos del morro hacia arriba metemos motor no cortamos motor un poco un poco no hace falta tanto vale freno creo que lo he conseguido por fin lo he conseguido joder estoy sudando a chorro al final lo he conseguido cada vez que hacía la aproximación era una locura pero al final lo he conseguido tengo que aprender a no confundirme vale yo creo que hemos llegado a final de pista por ahí se debería de salir vamos a abrir esto que necesito aire limpio porque estoy sudando no sé por qué tengo el motor tan revolucionado debe ser por la mezcla bueno ya que he conseguido al final el propósito que era despegar y aterrizar a pesar de los múltiples intentos que no es nada fácil pues vamos a hacerlo bien vamos a parar el avión por aquí de donde deberíamos salir de donde deberíamos salir ¿no? vamos a ser capaces de llegar aquí venga camina un poco hacia adelante bueno estaba tan revolucionado porque tenía la potencia del motor del 50% y nos vamos a quedar aquí orientados le damos un golpe de gas y ahí con el freno espectacular he parado el motor a lo bestia bueno genial menudo reto para mí que soy un auténtico novato en este tema llegar con el avión que estoy viendo que tengo los flaps super extendidos vamos a plegarlos amén que pasada a ver si puedo hacer una captura bueno pues espero que os haya entretenido ha habido accidentes ha habido un poco de todo pero al final el objetivo está más que cumplido despegar y aterrizar aterrizar sí que lo he hecho varias veces pero no me ha gustado como ha quedado que lo habéis visto y despegar he despegado muchas veces bien o sea el despegue ya lo tengo más o menos controlado me falta un poco el aterrizaje cuatro conceptos a la hora de sobre todo calcular la distancia que tengo que tener para tocar el suelo pero una vez que se toca el suelo genial así que nada esperando la segunda clase japo con ganas para ver si ya entramos un poco en tema de armamento de poder disparar y aunque creo que va a haber que practicar bastante con el tema del vuelo orientación etcétera etcétera pero me encanta me encanta porque me supone un reto complicado que al final pues se hace sobre todo entretenido así que nada os mando un saludo a todos y nos vemos en el siguiente en el siguiente y nos vemos